Luchy Baña está con nosotros. ¿Cómo estás Luchy? Buenas noches. Hola Jorge. Hay un caso inspirador. Una chispa. Claro, que encendió la campaña que terminó con el dinero recaudado para que Agustín Busto Fierro pueda operarse en Estados Unidos. Cuando empezamos a tratar de acercarnos a este sueño que tienen los Busto Fierro de viajar y de ver qué antecedentes había de hablar con los médicos que lo van a operar en el hospital de Minnesota porque estamos en contacto con ese hospital, nos están informando día a día. Hoy fue la primera consulta, seguramente mañana vamos a tener información. Hemos también tratado de descubrir otros elementos de esta historia y nos encontramos con la familia de Carlos, Carlos Galera. Ellos en el 2008 hicieron una campaña muy similar a la que hizo aquí Agustín, la familia de Agustín. Esta es una familia de clase media de Zaragoza, España, que cuando le dijeron que su hijo tiene esta enfermedad, adreno-leucodistrofia, decían ¿qué hacemos? Y en España y en Francia le daban pocas expectativas, por lo tanto tenían que juntar 700.000 euros y así se fueron en esa tarea. Y el tema es que, viendo los resultados, la familia está muy entusiasmada por cómo marcha el proceso del nene, ¿no? Están muy contentos, están muy felices, porque aquí podemos ver y esperamos ver de alguna manera tanto la historia de Agustín como quizás la de su hermano Joaquín, como dos años adelantados. Porque ellos ya hicieron el tratamiento, estuvieron en este hospital, en el hospital de Minnesota, con el mismo médico que le está haciendo el tratamiento a Agustín y que le va a hacer a Joaquín. Y ellos están tan contentos que dicen que su hijo no solo se ha parado la enfermedad, sino que ha mejorado incluso. Han tenido un pequeño problema en este trayecto porque le hicieron el primer trasplante y ese trasplante tuvo problemas. Le tuvieron que hacer la segunda vez. Por lo tanto, Carlitos, ahora se está recuperando, va a una escuela. La familia, según nos cuentan ellos, ha vuelto a la normalidad. Bueno, vamos a ver entonces ahora la historia. Cómo no. ¿Me puse malo a los cuatro? Tú estés malo a los cinco, ¿verdad? Sí. Claro. Luego me llevasteis al hospital. Bueno, lo que yo sé de esta enfermedad es que me va destruyendo el cerebro de a poco, todos los días. Pues José Carlos tiene adrenoleicodistrofia y pierde facultades. La asión, el oído, la memoria, la movilidad. En poco tiempo entra en un coma prolongado de vida vegetativa. Necesitamos un millón de dólares que son 720 y algún mil euros, depende del cambio del dólar. De que la gente, las empresas, el gobierno, los ministerios nos ayuden con esto porque nos cobran un millón de dólares. Estamos convencidos de que vamos a conseguir el dinero, eso no tenemos ninguna duda. De seguir en busca, digamos, de tener este dinero. Pero lloré. Porque te pinchaban muchas veces, ¿sí? Oh, mía. Te ponían un tero, ¿verdad? Como una dama aquí. Es que te dejaban todo el rato la hoja clavada. Carlos tenía seis años en 2008. Le diagnosticaron una enfermedad hereditaria que produce la muerte prematura en los niños. Pues nos dieron la noticia de que nos despidiéramos del crío. Que lo disfrutáramos mientras estuviera bien y ya está, no había más. Seguimos en directo en Aragón en abierto y queremos que conozcan la historia de José Carlos. Tiene seis años y hace nueve meses le diagnosticaron una grave enfermedad degenerativa. La desesperación de los padres se transformó en una fuerza arrojadora y comenzaron la gran cruzada de sus vidas. Muy buenas tardes, Susana. El tiempo es imprescindible. Es vital para que esta historia pueda tener un final feliz. Pero es que yo creo que van a conseguirlo. Una vida para Carlos. Ese lema iluminó el camino para conseguir los 700.000 euros y hacerle el tratamiento en Estados Unidos. El mismo lugar donde hoy está Agustín y su familia. Más de 8.000 cartas con transferencias bancarias en cuatro semanas. Sí, aquí tenemos una muestra de todo lo que hemos recibido. Aquí solo están las que van de banco a banco. Faltan las que se han hecho en efectivo. Y cuando hace cuatro semanas teníamos delante una montaña de casi 800.000 euros que pensamos que era imposible escalar. Ha ocurrido un milagro. Carlos tuvo que soportar un camino difícil lejos de su casa. Finalmente, el trasplante se hizo en febrero del 2009 en el hospital de Minnesota. Pues él ahora mismo está muy bien, muy feliz, viendo a su colegio nuevo. Y bueno, después del trasplante que perdió el oído y va a un colegio de niños sordos. Se queda al comedor, come, juega, viene, juega con su Nintendo, con su PSP. Sí, sí, él es un niño feliz. A más de dos años de la operación, la resonancia dice que la enfermedad no avanza. Consideran que el daño cerebral está totalmente detenido. ¿Expectativas de vida? Pues ahora hablar de cualquier niño normal. No hay nada que indique que la enfermedad se puede reactivar otra vez ni que vaya a haber ningún problema. El trasplante precisamente es para eso, para darle esas expectativas de vida, pues es como cualquier otro niño. En Europa no se la querían hacer porque decían que no sobreviviría a un trasplante. O sea, que en el trasplante moriría o quedaría en unas condiciones muy malas y moriría al poco tiempo. Entonces, por eso no querían hacer aquí un trasplante. Mientras intentan retomar la vida normal, su papá recuerda cómo hicieron para que una familia de clase media española pueda conseguir darle a su hijo una segunda oportunidad. Y bueno, lo que hicimos es empezar a bombardear los medios de comunicación, televisiones, periódicos, muy a nivel local. Yo hablé con mi empresa que nos dieron un empujón muy fuerte. Y bueno, fue básicamente donaciones pequeñas de muchísima gente. Porque nosotros sabíamos que con un pequeño grano de cada uno podríamos conseguirlo. Y la verdad es que nuestra ciudad y nuestra región se volcó y en 28 días conseguimos el dinero necesario. El pequeño ha vuelto a recobrar la alegría. Prueba de ello no es solo su risa, también su energía para jugar con su hermana. Los dos están muy unidos, comparten muchas horas juntos y un mes y medio después de su regreso a Zaragoza. Esta familia española inspiró a los Justos Fierro para hacer lo mismo en Argentina. Y desde la distancia marcan el camino. Bueno, yo les diría que se preparen, que lo que tienen por delante es complicado y duro. Pero lo más importante era conseguir el dinero, llegar allí con el doctor Orchar y con el doctor Charnas. Y ahora es cruzar los dedos y que los trasplantes vayan bien, las recuperaciones vayan bien. Y que vuelvan a casa lo mejor posible. Simplemente tienen que ir día a día. Para nosotros la solidaridad de la gente es la vida de nuestro hijo. Si la gente no hubiera sido solidaria, seguramente Carlos ya no hubiera estado aquí. O sea, es que solidaridad es la vida, es la vida de nuestro hijo. Carlos y Agustín tienen mucho en común. Lo que los separa el océano, los une la dramática enfermedad y la búsqueda del mismo milagro. Vivir.